... Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, entrega de este martes, una jornada en la que sigue habiendo dos noticias por encima de los temas y de los que todo el mundo habla. Naturalmente una de ellas es la pandemia, la otra sigue siendo el frío. Bueno, pues hablaremos de alguna de estas cosas y de otras más a partir de ahora con nuestra compañera Paola Delgado, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, señoras y señores. Acaba de entrevistar a Ángela Hernández, concejal en el Ayuntamiento de Arrecife, con una labor fundamental en estos días en los que además, por cierto, en la capital de la isla han aparecido, ahora lo podemos comentar también, miles y miles de toallitas, de compresas, de cosas que la gente sigue votando a pesar de los pesares a la red de alcantarillado. Bueno, saludamos a José Ramón Sánchez, periodista, delegado en la isla del diario Canarias 7, que me acaba de entrar la duda, que no sé si es la primera vez que te veo aquí este año, ¿puede ser? Sí. Pues feliz año. Y sorprendido ya de inicio, porque un señor que mora en Los Valles, día que tiene frío, en Playa Onda, de verdad, eso manda delitos. Esta mañana, cuando me ha dado por mirar el, no sé cómo le llaman, lo que hay en el coche, el cuento de kilómetros y tablero. El tablero de salpicadero. Salpicadero, esas cosas. 10 grados ponía. Y me ha dado por mirar, que a lo mejor había menos y había 10 grados. Pero hombre, yo en Los Valles recuerdo haber estado a 4 grados. Y además creo que estabas conmigo en esa fecha. Pues seguramente, yo es que ni miro, yo no me atrevo a mirar. Entonces, vamos. Me entero que hay frío cuando miras. Tú sabes que Los Valles aquí, ¿dónde se inventa la fábrica de frío? Sí, pero Los Valles estás jugando con el calefactor fío, la estufilla y tal, pero en estos estudios así, tan grandes. Y permíteme los chascarrillos, porque como las noticias que estamos hoy padeciendo, está la cosa pesimista. Que digo que aquí el frío es indomable, en estos sitios tan grandes. No hay manera. Bueno, datos. Creo que donde vengo ha hecho más, ya sé. Es verdad, que te voy a contar. Claro, ¿cuándo pudiste volver de Madrid? Conseguí regresar por fin el jueves pasado, con varias horas de retraso en la programación del vuelo. Del vuelo del jueves mismo. Sí, sí, porque sabes que me cansaron el día 10 por la cuestión de nevada, que estuvo inoperativo por completo Barajas. El día 11 fue cuando aconteció lo que pasó, que tendría que el vídeo y pasamos las de Caín, porque nos dejaron tirados literalmente la puerta de embarque. Sé de personas que viajaban ese día, que el día 13 tuvieron un retraso de solamente 12 horas, y yo tuve la suerte de tener un retraso de menos de 3. Menos de 3. Ah, y no habíamos hablado, claro. Ahora le ponemos un comentario aquí en directo, ya sé que se entere todo el mundo y tal. Pero no habíamos hablado de lo de reclamatuvuelo.com. Sí. Que me habías puesto en un WhatsApp. Sí, pero me da que no va a ningún lado. Hice la consulta, les trasladé, como bien me dijiste, haciéndote caso, pues lo que había sucedido, y me pidieron, sobre todo si había tenido, en mi caso particular, y si sabía extenderlo también a personas afectadas, pues esos desembolsos extraordinarios por alojamiento, por manutención. Yo como iba a gastos pagos en el sentido de que me la aguantó mi suegro. Oye, pero la indemnización son 400 euros, me parece. Sí, y de hecho, varios pasajeros presentamos reclamación en el mostrador de Iberia. Bien hecho, hay que hacerlo. En Iberia, si bien, teniendo en cuenta que el vuelo era operado, en nuestro caso particular, por Iberia Express, aunque es verdad que Iberia vende esos vuelos para ser operados por Iberia Express, y sobre todo yo creo que igual también eran por el cansancio, el enojo, el fastidio de aquellos momentos, el trato que se nos dio, por lo general, por parte del personal, que también estaba desbordadísimo. Ya, pero el personal tampoco tiene culpa, por eso que tiene culpa, pero no se puede ser borde. Pero me refiero que se protesta ante la compañía. Claro. Yo, el único caso que me ha pasado del, por eso sabía yo lo de reclamatuvuelo.com, fue, perdimos un enlace Madrid-Lanzarote, entre el regreso de Alicante, porque en la misma compañía, porque había no sé cuánto tráfico y tuvimos tantos vueltas por Madrid un montón de tiempo. Claro. Perdimos el vuelo, hicimos noche, etcétera. Bien, hice la reclamación en el mostrador de Iberia, nada más llegar, no tenía ninguna gana, pero la tuve que hacer. Sí, te toca. A llegar al hotel, hice otra online, digo, voy a hacer otra. Que caiga por algún lado. Exacto. Y luego en reclamatuvuelo.com. Y efectivamente, bueno, tú ya sabes cómo es la, y si no lo saben, si se acumula X horas de vuelo de retraso. Si son más de 5 horas de retraso, tienes derecho a reclamar mínimo la penultención de esas jornadas. Lo que pasa es que es verdad que te dan igual un vale de 5 euros, que ya me dirás tú que te vales de 5 euros, solo es, la ley te obliga que si no llegas en tiempo, no sé cuántas horas, máximo creo que son 400 euros entre la península y Canarias. Pues te vas a ganar que venían los 4. No, 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 fue mi caso. Y además, tú solo, en mi caso, el tema del estrés, de que me tocaba trabajar, y menos mal que tuve la feliz ocurrencia de llegarme conmigo un estupendo portátil y conectarme con la vida. 800 euros menos el 30% que te cobra, porque tendrán que llegar al juicio, porque al final la compañía no va a ganar. Si sale bien y si no, pues además no es. Bueno, ¿para invitar? Ya tengo para contar una aventura más, porque además lo de la nevada, tan seguro que es digna de haberla vivido, y en ese sentido, oye, pues es una experiencia. Pero que yo conocí a, como te dice casos, de estudiantes conejeros en Madrid, que estaban aquí, que no sabían poder ir. No podían ir, sí. No, pero es que estaban deseando ir. Ah, para verla. Para ver la nieve, para vivirla. Bueno, todavía, si van hoy, pueden ver. Todavía, sí, sí. La nieve no, pero hielo a cascoborro. Bueno. Bueno, espero que no para comportarse como muchas de las personas se comportaron con el tema de la nieve. Y estudiantes que habían estado cuatro años en Madrid y que no hubieran... Lamentándose. Lamentándose porque no habían visto nunca la nieve. ¿Yo? Mira que estuve cuatro años y de vuelta y de vuelta. Y la veías ahí en la sierra, ¿no? En la sierra nevado y tal. Te lo he dicho que teníamos que pegarnos pateos con mis amigas para la sierra y demás para poder ver algo, algo de nieve. Había coña diciendo que bajaba gente de la sierra a Madrid a esquiar. Bueno, pues sí. Me iba a hacer lo que inversa, ¿no? Porque la verdad que sí, que fue... Sí, sí. No, porque además explicaban los meteorólogos la inversión térmica. Hacía más frío en Madrid que en Navascerrada. En el Madrid podía estar a menos ocho y en Navascerrada a cero menos uno. Que sí. Es una cuestión de los flujos de los aires que es algo atípico. Algo histórico. Y de los creadores de la Gran Nevada llega ahora la gran inundación. Porque al parecer hoy y mañana empezaba a llover... En un foro vi ayer que venían lluvias titánicas. Eso no existe. Digo, yo me quedé diciendo ¿qué me querrán contar? Pero da miedo, de momento da miedo. ¿Tú te imaginas aquí cómo serían las alertas en Lanzarote si meteorología dice lluvias titánicas? Bueno, entonces mejor no, vamos. O buscamos el arca de Nueva York directamente. Pero de todos modos lo comentábamos fuera de cámara. O sea, están pasando una serie de acontecimientos que yo no sé. No sé si es el fin del mundo o entre pandemia, filomena... Sí, pero bueno, eso se ha anunciado tantas veces. Son los años que... Los años se pican unos con otros. El 20 vino durito, pues el 21 dice pues no voy a ser menos. Sí, pues a este paso... A garrar el cubata de ese 21, ¿no? La gran nevada, las grandes inundaciones. Pero es verdad, filomena, pandemia, el asalto al Capitolio también. Te lo comentaba que esta mañana decía que si habían visto pasar no sé qué meteorito por no sé qué zona... Para la semana que viene lo del meteorito, creo que... Quiero decir que al final... O sea, llevamos... Eso lo llevamos 19 días del año. 19, hoy. Es que es para tener miedo, ¿verdad? Haciendo coña del asunto, en el programa de tiempo de juego de la COPE del pasado fin de semana hicieron cuatro supuestos de circunstancias que nunca hasta la fecha se han dado que conste. Eran invenciones de ovnis, que vuelvan los dinosaurios, que el Atlético de Madrid gane por fin la Champions y que los políticos se bajen en toda España por ordenar los sueldos y ganaban los ovnis. Los ovnis, ¿no? La frase más memorable que he escuchado yo últimamente en la radio ha sido de uno que... Y no sé si fue en ese programa que hice de Maldini, Julio Maldonado, cuando dijo que... Muy indignado, que había 20.000 contagiados no sé si era un fin de semana o algo así, y que se habían levantado 30.000 actas por no hacer caso a las leyes y tal. Me imagino que sería el principio de la pandemia y tal, ¿no? Entonces, él dijo, hombre, lo cual demuestra que en este país hay más gilipollas que contagiados. Y se puede seguir aplicando a día de hoy. No sé si hay más de una cosa o de la otra, pero que de lo primero los hay muchísimos. Y aquí en la Sáutu también. También, sí. O sea, además si vas a hacer alusión a lo de Playa Blanca de fin de semana, o de día. Ya lo dijimos ayer, pero sí... O sea, salvo, salvo. No, pero se puede recordar. Porque no lo sabemos, porque el toque de queda se levanta a las seis de la mañana. Sí. Y los pillaron a seis y cuarto. De repente... Que llevábamos solo cuarto de la... Podrían haber dicho, no, no, si nos acabamos de levantar, hemos venido aquí a desayunar. Y somos todos convivientes, ¿no? Sí, todos somos once convivientes, pero menores de edad. O sea, no lo sé. Todo esto, ya entrando un poco en materia y en una frase que hoy ha abierto el digital nuestro, todo esto no hace sino que subrayar la irresponsabilidad de muchísima gente todavía que a pesar de los pesares, a pesar de que se están repitiendo los datos, a pesar de que está muriendo gente... Bueno, ayer había... Me está costando muchísimo el... morderme la lengua, pero me la voy a morder. En las redes sociales, en una noticia que nosotros compartimos en Facebook y que hacía referencia a que la UCI del Hospital General estaba colapsada y está colapsada, está a tope de enfermos de COVID, una persona pues empezaba a despotricar de nosotros, a reírse, a meterse con otros que comentaban la noticia porque, a su juicio, hablar que hay nueve personas en la UBI de una población de 150.000 es una chorrada. Es un... Ja, 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 jiji, jiji, pero bueno, ¿cómo están? Solo nueve personas y aquí somos 150.000, ¿no? Claro, luego a este tío le dices que han muerto en un fin de semana dos o que en total han muerto once y también le va a dar igual, ¿no? Porque como son muertos todos... Sí, pero bueno, a ese comentario se suman otros, muchos más, como por ejemplo el que veíamos también esta mañana en la noticia de las personas a las que entrevistaba ayer, que eran las directoras médicas y de Enfermería de Atención Primaria, en los que decían que todo esto era como una invención, una especie de invención que era todo mentira y que las mascarillas y demás realmente no servían para nada y que si nos estábamos viendo que esto era como una especie de, pues no sé, una estrategia para hundir la economía. No sé, no quiero ni preguntar en qué se basa porque prácticamente pues vemos que es nada, pero si nos, como dices tú, nos tenemos que morder la lengua a nosotras, imagina, si ve esos comentarios, pues esas dos personas por ejemplo a las que estuvieron aquí presentes que entrevistamos ayer, que están en primera línea atendiendo a todas esas personas. Quiero decir, al final ver que no conseguimos concienciar a la gente lo que decían ellas dos, nos da muchísima impotencia y es terrible hasta la altura. porque al final la irresponsabilidad está tanto en las fiestas como en lo que decía en las fiestas sobre no hacer caso o en el mezclarse, etcétera, como lo que decía ayer estas dos personas el hecho de que la gente, hay gente, no la gente, hay gente que no le coge el teléfono o que engaña directamente a los rastreadores. Es que es tremendo y probablemente hay gente que lo haga porque tiene miedo de que tiene que seguir trabajando y se dice la verdad de que tendría que estar dentro, no lo sé, hay mil situaciones y mil realidades pero es grave despistar, engañar. Y además Jaime, te puedo decir y con conocimiento de causa con respecto a una persona a la que tengo muchísima presión en la península, un buen amigo, muy buen amigo, está todavía ingresado, estuvo en la UCI, hace cosas de 10 días y te digo que además una persona que hace vida sana no es fumadora y eso ha sido más crucial para que no perdiera la vida y me decía que es que eso que puede que puede afectar a cualquiera y que las consecuencias pueden ser dramáticas. Pues nada, no cala, en determinados sectores sigue sin calar. No sé que además lo comentaba el otro día y lo repito, yo una cosa que me he dado cuenta es cuando cada vez que ponen nuevas restricciones que sabemos que a lo mejor pues se anuncia un jueves para empezar a aplicarse a partir del domingo o del lunes tú a la gente y lo comentaba el otro día tú le preguntas y te dice bueno pero sabes que a partir de ahora ya no es a las 12 sino a las 10 te dice oye pero no pasa nada que es a partir del domingo hoy no quiero decir al final ahí te das cuenta de que la gente no es consciente de que eso se está haciendo porque hace falta y porque hay que aplicarlo no esperamos al domingo que como ya el domingo es cuando sale realmente y me pueden multar pues ya si eso el domingo empiezo a cumplir las medidas pues oye no empieza ya porque hacen falta y lo estamos viendo creo que hay un montón de cosas que hacen ver precisamente que la gente no está concienciada con la situación tiene el apasionante debate sobre que fue antes si la irresponsabilidad de la ciudadanía o la obligación de las instituciones a la hora de perseguir desde un punto de vista policial todo ese tipo de comportamientos que va antes quiero decir hechas en cara a las instituciones hay que empezar por la cuestión personal está claro o sea que me tengo que cuidar y además creo que lo he dicho aquí ya como en siete programas anteriores si yo me cuido cuido mi entorno y eso es más que y no es ser egoísta en el sentido de que salvaguardo la salud de las personas que conviven conmigo y sobre todo personas mayores si yo estoy sano no contagio si contagio probablemente yo escape o tenga más opciones de tener consecuencias menos dolorosas pero una persona de avanzada edad con la enfermedad es que su vida puede correr peligro incluso tener una desgracia y perderla hay que insistir y ser pesados y reincidir podemos morir por el puñetero virus yo lo tengo claro también yo creo que tenemos que mirarnos un poquito el ombligo y yo sé que tenemos miedo que tenemos vértigo ante la situación porque cuando nos toca muy de cerca pues queremos simplemente echar balones fuera y echar culpa a todos lados menos a nosotros mismos pero es que es la realidad es que tenemos que mirarnos el ombligo y saber que independientemente de lo que hagan las administraciones somos pues mayorcitos y sabemos lo que hay que hacer entonces ¿por qué nos mosqueamos cuando alguna alcaldesa o algún alcalde señala a la responsabilidad ciudadana? por ejemplo Astrid Pérez dijo hace poco que en fin que somos los que hacemos esto y es verdad la responsabilidad está claro que es compartida o sea lógicamente las administraciones también tienen que aplicar y tienen que pues igual que los ciudadanos pues tienen parte de responsabilidad estamos hablando una vez de que se aplican esas medidas tú no puedes decir pues oye pues en función a mí me interese más o menos decir deberían de haber sido más restrictivos o menos restrictivos o deberían de haber llegado antes quiero decir una vez que están las medidas pues nosotros debemos de cumplirlas las administraciones están obrando precisamente para el bien común para salvar vidas porque también podemos decir tú suponte que llega aquel ministro japonés que valoró incluso la posibilidad de dejar fallecer a las personas de más edad para así evitar el pago de jubilaciones pues mira se nos mueven los viejitos y eso que nos quitamos de encima la teoría semejante burrada la ley meridiana claro semejante burrada ahora quiero que a lo mejor hasta diga pues mira me presento a nivel político y la defiendo pero vamos es una salvajada las administraciones las administraciones lo que no pueden prever es la cantidad de irresponsables o de incumplimiento que van a haber en función a las medidas que se apliquen tendrán que ir pues no pueden ir directamente por ejemplo a por un confinamiento directo tendrán que ver cómo se comporta la población y no se ha dado nunca el caso de que ciudadanos hayan llamado a policías locales X la que sea la policía local denunciando comportamientos de ese tipo y la policía yo ya tengo bastante con lo que tengo que hacer ahora no me mandes a mí a esos sitios también sucede eso si sucede hombre a ver es que también aquí intervienen las carencias que hay en la isla de Lanzarote el tema de los efectivos de seguridad está claro y lo hemos dicho muchísimas veces que bueno no es nuestro punto fuerte y los pulsos de las policías locales muchas veces pulsos sindicales sí hombre porque también dirán a ver a mí me consta que ha habido denuncias por parte de ciudadanos y que cuando se ha llamado pues lo que dices igual que todos son las tres o simplemente pues como decía José Ra antes con el tema del aeropuerto pues a lo mejor te tratan mal pero porque están desbordados y porque no pueden más entonces pues quizás llaman y les dicen oye mira llama al alcalde o llama al concejal de seguridad o llama nosotros no podemos abarcar todas las situaciones que hay ahora mismo en Lanzarote y que tenemos que atender y es respetable pero no es verdad que somos de una manera de ser los que vivimos en este país que si nos dejan una pequeña rendijilla por donde escaparnos nos escapamos ya me explico cuando nos confinaron bueno nos confinaron no había tutía y a pesar de eso la gente sacó más al perro que nunca la gente hizo más deporte que nunca la gente compró más que nunca en los supermercados con tal de salir salir por salir que a lo mejor no tenían ningún problema pero también creo que afloró el sentido de la ayuda al prójimo de la cooperación es algo para ayudarte a ti también pero de preocuparte mira me puedes hacer la compra o me puedes ayudar a tal y viceversa o te encuentras bien tengo que llevarte al centro de salud pero había pero la gente se escapaba si podemos nos escapamos ahora mismo nos dicen solo cuatro convivientes no se puede hacer reporte si no te cojas y se sacaban el perro las caletas y llegaban hasta el muelle de los mármores es verdad que algún caso se dio y ahora mismo a ver es lícito no es lícito no es obligatorio que todo aquel que tenga un negocio haga lo que sea por procurar que ese negocio le funcione y por procurar que en fin seguir ganando perras porque hay que seguir pagando facturas pero se está estirando el chicle o sea los locales de restauración que no pueden que no tienen terraza no pueden abrir aquí aquí en la forma de la canaria si es número 3 ese también no pero sí pero ayer precisamente en varios municipios de la isla de Arancanaria ya se daban a conocer normas para en este periodo extraordinario los locales que no tuviesen opción de vender que es lo que pasa además a nivel interno pueden establecer algún mínimo de mesa en el exterior durante estas fechas especiales para al menos eso va a abordar la economía propia sí pero luego los ayuntamientos dicen muy bien pues donde hay 8 puedes poner 16 al 50% de los 16 es como si tuvieras 8 se propicia el hecho de la terraza claro el libre te contagia menos pero puedes tener ciertos riesgos si estás todo apelotonado en el charco está para todo el mundo en la terraza bueno sí pero la distancia social era vamos codo con codo en algunos casos las imágenes que vi sí volvemos otra vez al tema de la seguridad porque eso sí que hay cosas y cosas yo por ejemplo en un sitio como Arrecife el día si ya te lo avisaron el día 24 volvió a suceder el día 31 y el día 5 volvió a suceder lo mismo ahí hay un fallo quiero decir algo de seguridad tendría que haber en esas situaciones no vamos tampoco a respaldar todo esto pero es lo que digo siempre lo que estaba comentando que jo sí al final tratamos como bien dices de echar balones fuera y de echar culpas en cada una de las situaciones pero también hay que colaborar quiero decir las administraciones está claro que lo podrían haber hecho mucho mejor o mucho peor en las distintas ocasiones pero nosotros también tenemos que ayudar y colaborar y no siempre echar balones fuera que eso también cansa y estamos viendo que precisamente por culpa de nosotros se tomen las medidas que se tomen está sucediendo lo que está sucediendo por la irresponsabilidad es así hay ahora mismo 42 personas hospitalizadas o había esta mañana primera hora 42 10 más que ayer es decir es una sola jornada sigue creciendo hay 9 en la UBI 9 personas en la unidad de cuidados intensivos si tomamos como ejemplo la primera ola que es cuando hubo gente en la UCI en la segunda no sé si en agosto o alguien me parece que no que se pegaron semanas 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 eso quiere decir que la UBI puede estar colapsada durante un buen tiempo y ayer a esta hora de la tarde cuando salían los casos activos 805 ¿no? sí 805 personas 805 sumamos 52 ayer contagiadas con coronavirus más que nunca en toda la pandemia creo que en la semana el contagio era de 574 por cada 100.000 habitantes ayer eso es una burrada 10 veces más 10 u 11 veces más que lo normal entre comillas lo normal lo normal es no contagiarse encima de la mayoría de España por ejemplo eso ya es seguro y es verdad que hay territorios por ahí como Ibiza que se ha desbocado la situación a las situaciones ya casi caóticas pues raro porque quizás suele ser un lugar también de bastante tranquilidad de bastante serenidad pero vamos que hay que tener mucho cuidado además ha sido una velocidad bastante impresionante más que en agosto uno de los factores que marca tendencia al tiempo de fijar el nivel 3 es precisamente el nivel de colapso de la UCI mientras este como está me temo que vamos a estar a nivel 3 igual hasta 4 o 5 semanas pero de hecho ya son varias comunidades las que están pidiendo entre otras cosas lo del toque de queda antes a las 8 exacto no estoy segura pero creo que el presidente de Canarias lo respaldaba no estoy segura creo que sí pero es en función a este tipo de cosas yo diría que sí o sea decir Canarias en general y la parte en particular siempre han tratado de ir al máximo ser previsores sí con lo cual me imagino que de hecho Canarias creo que fue el primer lugar donde hubo restricciones me parece desde luego donde se confinó primero que fue el famoso hotel de Tenerife hemos sido bastante para adelantar bueno y el gobierno de Canarias se anuncia ya ayudas directas y facilidades fiscales para hostelería para pymes y para autónomos lo dijo ayer el vicepresidente del gobierno de Canarias Román Rodríguez en una entrevista de la cadena SER fue por allí le preguntaron y lo dijo yo supongo que el gobierno ya lo tendrá bastante avanzado o tendrá ya algo tangible o desde luego este es un anuncio para hacerlo en consejo de gobierno o en rueda de prensa o en reunión con patronales pero chapó por los compañeros de la cadena SER como es lógico pero que me refiero que hay cosas que yo que sé me gustaría que me las fijaran directamente y no a través de la radio es una cosa un poco raro y que se articule luego a nivel normativo que luego los coletines le den fundamento porque es que esto da un poco la sensación de que de repente los compañeros le preguntaron que qué pasa con todo esto y él dijo sí, sí no, no claro si es que esto ya lo tenemos planeado vamos pero de todos modos has hecho los deberes y claro ¿dónde están? menos deje en casa que probablemente se cargará la deuda de la comunidad autónoma porque los presupuestos que están en vigor de momento están destinados en principio a otras prioridades con lo cual no sé si se tenía planteado o no pero que en principio no está dentro por lo menos de esos presupuestos pero ya sabemos que en estas circunstancias se tira también de endeudamiento el otro día Manu nos apuntaba aquí el jueves creo que fue la mayor o menor suerte que han tenido los autónomos o pequeños empresarios en función de donde vivan sin demasiada distancia o sea los que viven en Arrecife o en Lanzarota en general salvo San Bartolomé ayudas directas cero San Bartolomé sí los que viven en Puerto Rosario ayudas directas 2.300 euros 800 euros que ponía el ayuntamiento y 1.500 el cabildo comentó o sea ante el mismo caso naturalmente pasado un filtro un mínimo filtro de demostrar que las cosas no les han ido igual de bien que en el XIX cosa que me imagino que nadie tendrá excesivas dificultades en demostrarlo bueno pues esperaremos a ver qué dice ahora el gobierno de Canarias con esas ayudas directas y facilidades fiscales para hostelería para pymes y para autónomos y mientras el cabildo que se ha pedido a la policía autonómica que venga para acá sí pero vienen solo 6 agentes a la isla el completo ¿cuántos? 6 6 para toda la isla ¿y dónde se quedan? no te digo esto porque en los años 80 ¿te acuerdas? en los años 80 cuando venía la guardia civil de tráfico todo el mundo lo sabía sí han venido las motos o sea que ahora 6 de la policía autonómica la ponés a temblar madre mía pero bueno en fin es un apoyo o sea como sea es un refuerzo lo que decíamos antes de las policías locales es un refuerzo para intentar desactivar comportamientos irresponsables o comportamientos insolidarios y la UME del ejército pues desinfecta que desinfecta a saco en todos lados hombre la labor de desinfección creo que era algo que echábamos de menos desde hace bastantes meses porque es cierto que se hizo una labor bastante buena al principio de esta crisis y que luego hubo muchísimos meses de paralización en este aspecto o no se decía tanto pero yo creo que sí que hubo paralización y ya era hora de que bueno más que nada porque creo que es algo fundamental el asunto de la desinfección en los distintos y es verdad y es verdad que se han unido pues eso los ayuntamientos el cabildo de Lanzarote e distintos efectivos para esta labor que creo que es fundamental repito ya de todas formas y se reía se reía Rajoy ¿te acuerdas? cuando Rajoy de la UME decía Zapatero que el ejército no es una ONG pues es una gran invención desde luego además los hechos lo demuestran por ejemplo la operativa de lo que comentábamos antes de Baraja si no es por la UME no hay aviones directamente y en este caso en particular aquí limpiar ya actuaron en mayo sobre todo y además yo recuerdo verlos en Arrecife en abril y mayo en Arrecife en Puerto del Carmen en aeropuertos en diferentes centros sanitarios centros de salud y en el propio hospital doctor José María Vina Rosa y vale a lo mejor luego la limpieza sirve para poco porque lo que hagan hoy a las 9 de la mañana a las 7 de la tarde igual hay que repasarlo y empezar casi de cero pero bueno todo lo que aporte eso es bienvenido sea en estos casos sobre todo porque aportas una imagen de seguridad aunque sea simplemente a mero estereotipo pero que parece que están cuidando por nosotros mismamente por ejemplo una de las zonas que constantemente están desinfectando son las paradas de guaguas pues mismamente yo si soy una usuaria que suelo hacer uso de transporte público pues no es lo mismo no voy con la misma seguridad si sé que están haciéndose plan de desinfección que si no lo hacen al final por poner un ejemplo pero que ocurre en todos lados pues en la zona del charco en la zona de bueno hasta en los colegios llegaron a hacerlo yo creo que es eso transmite seguridad muy bien bueno estaba viendo justamente ahora la voz de lanzarote adelanta a esta hora de la tarde la muerte de José Ricardo Cabrera uno de los pioneros del carnaval de arrecife presidente honorífico del club de fútbol torre la vega y un trabajador histórico de la tienda de telas el kilo muy joven 68 años si y vamos el torre la vega lleva una racha de año puñetera hace una semana ¿no? el mundo de la O pues también a comisos de año y mira así es José Ricardo Cabrera trabajó en el kilo era una de las personas de los pioneros del carnaval de arrecife en fin bueno decíamos antes también que ha saltado la noticia hoy de que el ayuntamiento de arrecife se ha puesto a limpiarnos en cuantísimas toallitas y compresas que aparecieron en el reducto ¿no? limpiar y desinfectar también la zona por cierto sí otro tema pendiente en la isla el asunto del medio ambiente otro asunto con el que estamos siendo irresponsables con el que no nos concienciamos básicamente ahí lo vemos además dice porque muchas veces vemos que aparece eso esos residuos eso en este caso toallitas y compresas pero no sabemos el trabajo que conlleva quitarlos y me comentaba la concejal en este caso pues que es de manera manual que tuvieron que unirse distintas concejalías distintos efectivos en fin bueno pues concienciarnos de que no se debe hacer que parece mentira que todavía tengamos que decir esto pero pero hace poco también aparecieron en el charco en el charco montones no sé si esto es se tiran por el calzarellado y se acaban en el mar en muchos casos o sea cuando ya cuando hace tapón cuando ya no puede más ya se empuja y arrasa con todo y va a aparecer pues en este caso en el reducto o en cualquier lado en fin bueno pues hay que ser más cuidadosos y sobre todo no arrojar eso a la taza del váter básicamente básicamente no es ningún sobre esfuerzo tampoco no tirarlo a la taza yo supongo que no escandalizaríamos a nadie si señalamos a que probablemente es gente que no haya nacido aquí o que no haya crecido con esta cultura tú crees porque aquí vamos todos hemos crecido con esa cultura de no arrojar esto a la taza del váter ¿no? y sin embargo cuando viene una familia o viene amigos de la península les tienes que decir oye no lo tienes aquí tiraron la papelera que les choca mucho por cierto es algo que mucha gente no conoce esto no es un problema solamente nuestro no 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 solamente acontece y además creo que hay un colapso hubo un colapso también importante en el Euskadi en San Sebastián en particular allá cuando además no hace mucho y también por algo similar que eso colapsaron las tuberías del alcantarillado general de la ciudad por cuestiones por la acumulación que se daba y aparte claro es que haces un mejor favor a medio ambiente arrejándolo a la papelera que tirándolo dentro del váter y en la península y en otros lugares del mundo se hace siempre de la otra manera y ha habido polémica también hoy ha estado aquí Raquel Córdoba la presidenta de Ademal que es la asociación que ha denunciado maltrato animal en una tienda de mascotas guión veterinaria y me estabas comentando antes que igual eso colea porque hay un montón de ex trabajadoras o trabajadores si son solo chicas trabajadoras que se unen a la denuncia si trabajadoras que han desempeñado distintas funciones en la clínica pues veterinarias cuidadoras distintas y todas están de acuerdo con esa supuesta supuesto maltrato con esa denuncia que se ha puesto no es la única denuncia no es un caso puntual según comentan hay varias denuncias que parece que siempre pues aparentemente se han quedado como en el cajón como se suele decir y pues pedían pruebas gráficas vídeos audios parece ser que ahora los tienen que los han presentado y pues está en temas de juzgado pero que se unan a la denuncia antiguas trabajadoras es por aquello de que a lo mejor una persona sola como tú propio no le sale de hacerlo porque en fin da mucha pereza porque yo solo donde voy porque la justicia porque no sé qué y han visto ahora la posibilidad han visto ahora la posibilidad de que se han reunido y la han hecho de manera conjunta pero ha querido dejar claro en este caso con nuestra compañera Ove que hay varias denuncias de esas antiguas trabajadoras las ha habido lo que pasa es que no han llegado a ningún lado con lo cual ahora es lo mismo pero se han hecho de manera conjunta y además con pruebas que eran lo que pedían en anteriores ocasiones pues vídeos audios no haría falta decirlo pero vamos a decir por si acaso siempre la presunción de inocencia por supuesto simplemente gente que está denunciando y veremos a ver hasta dónde llegan estas denuncias esto tendrá un montón de recorrido la otra parte tendrá derecho no solo a defenderse sino también a contraatacar si salen impunes en fin de momento es incipiente pero hay que explicarlo porque la gente ya empieza no, ya están atacando a no sé quién y a no sé cuántos ¿no? Un poco más hay que decir No A ver, somos la voz en este caso de ambas partes está claro que A ver que funciona en cuanto a la investigación que se tome en cuenta si se tramite la denuncia para empezar y si hay responsabilidad de algún tipo pues se tome las medidas oportunas Es tal que así y cuando vaya viniendo y cuando lo vayamos viendo pues ya lo veremos contando es un poco nuestra Sí, claro nuestra misión ser la voz de ambas partes y estar claro saber la inclusión La noticia de última hora que hemos publicado hace nada en el digital se cuantifica todo esto de las estadísticas y todo esto de los números en fin, da mucho de sí pero ahora Cruz Roja hablaba esta mañana de haber atendido haber dado respuesta a través de un proyecto que ellos tienen que se llama Cruz Roja responde a más de 159.000 personas afectadas por la COVID-19 en Canarias Yo imagino que ya después de esto pocos van a desde las instituciones pocos van a dudar a la hora de las subvenciones a determinadas ONGs se ha demostrado quienes están y a quienes se las espera pero desde luego hay muchísimas que han dado el callo y ya no tendrán que justificarse digamos todos los años porque esa es muy triste la Cruz Roja desde luego es una de ellas 159.000 personas Y hasta poco me parece la duda Canarias fíjate estamos hablando de una población que en Canarias podemos residir unos 2,3 millones de ciudadanos y a la gente las personas que nos visitan que también en muchos casos precisan de ayuda de la asistencia de Cruz Roja Pero claro ahí se tienen que dar dos cuestiones una que tú la pidas y otra que te respondan claro porque claro Cruz Roja tampoco puede ir ni Cruz Roja ni nadie ir adivinando qué sucede por ahí tiene que responder a peticiones concretas De hecho hay mucha gente y hemos entrevistado en varias ocasiones a la presidenta de Cruz Roja en este caso y nos lo ha comentado que mucha gente ha ido cuando ya es que en una situación muy 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 desagradable y muy complicada porque ya era que ya no podía más y que no se había visto anteriormente en una situación así y lógicamente pues cuesta dar el paso de todos modos es lo que dice yo espero que no se dude en dar apoyo y respaldo a estas distintas ONG que han llegado a todas aquellas personas que no han podido llegar a las administraciones no porque no hayan querido sino porque no han podido y no ha sido poca la gente que se ha quedado por fuera también Cruz Roja por ejemplo en el caso de Lanzarote ha estado colaborando con varios ayuntamientos y quizás corremos el riesgo de computar doblemente cifras en algún caso porque claro quien se apunta al final digamos la ayuda en última instancia del consistorio protección civil Cruz Roja porque todos han hecho piña y estupendo en ese sentido pero por eso te digo que dicho esto igual me parece hasta corta la cifra porque los niveles de pobreza en cada área son de los peores del Estado y no son precisamente cortos porque un informe reciente del ISTAC valoraba la opción incluso de que fuesen hasta un tercio de la población o más las que estuviesen por umbrales de la pobreza o incluso por debajo y también que son muchas labores que siempre parece que decimos situaciones complicadas ya me parece que simplemente es pedir alimentación Cruz Roja en este caso por ejemplo han sido muchísimas las cosas en las que han ayudado alimentación también ayudas al alquiler al pago de la luz del agua también han hecho servicios a domicilio en fin muchísimas cosas que quizás no se ven tanto como aquello de dar simplemente alimentos y esas son las pequeñas cosas que probablemente de las que se tendría que hablar bastante más hoy hay un magnífico artículo en el periódico del país que firma David Trueba que yo lo he compartido lo hemos leído aquí varios que es lo que se espera del invierno se llama ese artículo y viene a decir que lo que se espera del invierno es que nieve que pegue la nevada por ejemplo como la que pegó en Madrid pero la noticia no es tanto fíjate que nevada que pasada de nevada que nieve que no sé cuánto sino lo que hay debajo digamos de la nieve simbólicamente esas pequeñas historias de un edificio al que se le ha roto la tubería del agua y no tienen agua caliente ni siquiera tienen agua animales que no han podido comer porque estaba todo cubierto en fin mil historias entonces Trueba reflexionaba partiendo de ahí en relación a lo que estamos hablando de la pandemia hablamos en general de la pandemia hablamos en general de fin de los efectos de las cifras 805 contagiados 42 en la UDI y no le ponemos ni voz ni cara ni el alma ni la vida hay mucha gente que siente vergüenza por ejemplo a la hora de pedir ayudas cuando no hay que sentir vergüenza ninguna porque te lo debe el estado para el que has estado trabajando toda tu vida o por la que sigues trabajando etc y que no te puede dejar desemparado o sea que son imagínate la de millones de historias que habrá en este país y sin embargo todo lo dejamos en el paraguas de la pandemia de los datos 805 42 9 dentro de un rato saldrán más datos 5 más 10 más 4 menos etc etc si pero es verdad hay muchísimas historias y es lo que justo a raíz de lo que comentaba ahora que hombre es normal que aquellas personas sobre todo que no estaban acostumbradas a esa situación pues de un día para otro si muchas muchas familias podían contar con un pequeño colchón económico a lo mejor pero que de un día para otro no pensásemos que esto se alargase tanto y tuviesen que acudir a pedir esa ayuda o acudir a pedir servicios tan básicos como alimentos pues es muy complicado y ahí entran pues muchísimas historias diferentes pues por ejemplo la de los padres que siempre han tenido por ejemplo que darle a sus hijos y llega a un punto quizás no tienen ni que ponerle delante son muchísimas historias que desde luego pues esperamos no tener que seguir contando bueno así es mañana tendremos más historias otros también que contarles José Ra ha sido un placer cuando me mandes venir otra vez vengo re bienvenido bueno lo intento mejor dicho no te vayas otra vez no te vuelvas a ir de viaje por si acaso para que te las cosas bien tuvieron un corresponsal en primer plano también en primera línea eso siempre se agradece espectacular entre Pal la hija de Palma Soria ahora no me acuerdo como se llama Raquel Raquel entonces Raquel y tú pues nos hemos conocido de aeropuertos de medio mundo vamos en lo que va de año ahora hasta mañana gracias buenas tardes mañana volvemos a la misma hora con más cosas las mismas con distintos datos y luego más cosas hasta mañana ¡Gracias!